Y yo quisiera iniciar este programa precisamente con clemencia que quisiera que nos preguntara a grandes rasgos ¿Quién es esta señora Sandra Ortiz? A ver, mira, el tema de hablar de la política en el departamento de Boyacá sin duda equivale a hablar del tema del núcleo de la corrupción política del Partido Verde. Sí. Escuchaba yo que el senador Ariel Ávila pidió la expulsión del partido de Iván Náme y de Sandra Ortiz. Veía un titular de las declaraciones de Ariel Ávila en el tiempo diciendo que a muchos no les extrañaba que Sandra Ortiz e Iván Náme estuvieran inmersos en escándalos. Le pongo yo a eso unos puntos suspensivos, ¿cierto? Porque el gran analista Ariel Ávila nunca se ha referido al tema del clan verde en Boyacá, donde evidentemente hay un clan. Si ustedes miran la historia, encuentran durante la alcaldía de Claudia López la cantidad de funcionarios que salieron de la gobernación de Carlos Amaya para la alcaldía de Claudia López. Si miran, hasta el hermano de Angélica Lozano tuvo contrato con la gobernación de Boyacá. La esposa de Iván Náme fue directora de la casa de Boyacá. Específicamente en el tema de Sandra Ortiz, como decimos coloquialmente aquí, ella para los boyacenses es conocida de autos. De hecho, hubo un escándalo mediático que se denominó el cartel de los girasoles, donde la W publica unos audios del exalcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, donde dice que le tuvo que dar coimas y cuotas a dos congresistas, entre ellas Sandra Ortiz. Ella es bien conocida en el departamento. Sandra, si ustedes miran, tuvo cercanía con Aguilar. De hecho, para su campaña al Senado... ¿Aguilar te refieres al clan de Santander? Sí, claro. ¿Al clan de Santander? Sí, claro, al clan de Santander. Si ustedes miran, ella tuvo cercanía con Richard Aguilar en la campaña al Senado. Estuvo en Bucaramanga, en un centro comercial. La trayectoria de Sandra es bastante conocida en el departamento. Los periodistas recibimos a diario, y ustedes, colegas, lo saben, información, la gente lo hace con pruebas, entregó muchísimas pruebas a Andrés Hidárraga, de cómo repartieron los hospitales aquí, y cómo ordena Sandra sus cuotas. Claro, bueno, vemos que uno de los colegas del Partido Verde, Ariel Ávila, ha pedido en una rueda de prensa hoy que renuncie a la colectividad Sandra Ortiz. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo el senador Ariel Ávila esta mañana acerca de este tema. Estamos solicitando a la dirección del partido, al Comité Ejecutivo y a los copresidentes con quienes yo personalmente hablé la noche de ayer y hoy, con el gobernador Carlos Amaya, con Rodrigo Romero, con Jaime Navarro, y les pedí la inmediata expulsión de la señora Sandra Ortiz y del señor presidente del Congreso, Iván Name, y de cualquier otra persona en los que haya prueba de su participación en estos hechos. Lo segundo, con las personas aquí, tener tres subcomisiones. Una primera financiera para analizar los casos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial e INVIAS, y los casos de corrupción que hay allí y otras instituciones. Una segunda, que va a dar cuenta de las recomendaciones para hacer modificaciones para que las instituciones con regímenes de contratación excepcional, como la Unidad de Gestión de Riesgo, sean modificadas. Y una tercera, un seguimiento de quién tiene estas instituciones a nivel regional, qué clanes políticos y demás. Esa es la rueda de prensa, esos son los anuncios, y son las mínimas condiciones que nosotros le pedimos a la dirigencia del partido para que no nos toque ir. Bueno, vemos que Ariel Ávila dice que habló con Carlos Amaya, que para no salirse del Partido Verde, pero sí sacará a Sandra Ortiz, o al menos eso es lo que yo entiendo. Bien, Sandra Ortiz e Iván Name, pero no mencionarán ningún otro. Sí, ahí tengo que decir que los que dieron esta rueda de prensa son Antonio Sanguíneo, Julián Triana y Ariel Ávila. Se me escapa en ese momento el nombre de la otra congresista que está ahí a su lado. Y ellos expresan que además de pedir la expulsión a los tres presidentes del Partido Alianza Verde, de Iván Name y de Sandra Ortiz, también van a establecer tres mesas de trabajo para esclarecer qué es lo que sucede en Boyacá y sobre todo qué es lo que sucede al interior del partido en este departamento. Señora Clemencia, ¿cómo vio este anuncio? Daniel Ávila y ese sector del Verde, porque también vemos que... Que es muy de gobierno. Por ejemplo, Angélica Lozano salió en CMI en una rueda de medios a decir el sector petrista es el que está en el corrupto. Pero sí, normalmente ellos apoyan al gobierno, apoyan las decisiones del gobierno y... Pero cómo va a decir que el sector petrista es Iván Name y ella también es el sector petrista. Ah, ok, yo pensé que te referías a los que dieron la rueda de prensa. Ah, no, eso lo dijo Angélica Lozano. Que son el sector petrista. Que el sector petrista es el que tiene los problemas de corrupción. Ok, sí, sí, sí. Señora Clemencia, ¿cómo vio este anuncio del senador Ariel Ávila y los demás miembros del partido Alianza Verde? Cínica, de verdad la veo. Cínica, injusta frente a Sandra Ortiz. No es creíble que pretendan desmarcarse hoy el sector verde de Carlos Amaya y de Ariel Ávila, de Sandra Ortiz. Yo les recuerdo, el sector de Carlos Amaya hizo campaña por Rodolfo Hernández, primera y segunda vuelta. A esa campaña el gobernador Amaya envió a Carolina Espitia, electa senadora, y a Wilmer Castellanos, electo representante a la Cámara. Faltando tres semanas para la segunda vuelta, manda a Wilmer Leal y a Jaime Raúl Salamanca a la campaña de Gustavo Petro. Ariel tendría que referirse a los nombramientos que ha tenido su esposa en la gobernación de Boyacá por cuenta de Carlos Amaya. Y eso le permitiría a uno entender con más claridad por qué el que tanto se refiere a los clanes de todo el país no se refiere al clan Amaya, al clan de los verdes en Boyacá. Ustedes habrán visto publicadas en las redes las fotos donde están Olmedo López, donde está Pinilla, Sandra y el gobernador Amaya en el gran desfile trayendo carrotanques para Boyacá. De hecho, inexplicable que al otro día de que el gobernador Amaya gana las elecciones, el presidente sale a decir que es uno de los suyos, ¿no? Habría que preguntarse desde cuándo, porque efectivamente antes de elecciones les entregan el fondo Colombia en paz. Estamos viendo una de las fotografías que tú mencionas. El 15 de enero de este año estuvieron en el despacho de la presidencia el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, Sandra Ortiz y el auto ya reconocido delincuente, Sneider Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero en el banco de imágenes que estamos mostrando en este momento en el tercer canal, se ve ese trabajo y esa importancia de Sandra Ortiz en su relación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Porque prácticamente todas las reuniones de Olmedo iba Sandra Ortiz como lo hemos venido mostrando en estas imágenes. Alfredo, ¿quién es Sandra Ortiz? No sabía, llega el San Amaya. ¿Cómo, Clemencia? Ustedes miran, por esa vía llega el Clan Verde de Boyacá a la presidencia. Si ustedes recuerdan, antes de elecciones le entregan al sector de Carlos Amaya el fondo Colombia en paz, el ICA, entre otras cosas, evidentemente con la intermediación de Sandra Ortiz. Entonces, venir a desmarcarse hoy que Sandra está en desgracia, bueno, evidencia las formas de hacer política de los verdes. Bueno, Alfredo, ahora sí. ¿Quién es Sandra Ortiz y qué contexto de información existe de ella con relaciones políticas y personales en el departamento de Boyacá y aquí en Cundinamarca? Mire, la pita se rompió por la parte más delgada. Quien les habla hace más de 70 días le venía advirtiendo a la presidencia de la República que había al interior del Palacio de Nariño una auténtica matajari llamada Sandra Ortiz. Qué bueno que aquí se hable del Clan Verde, pero es que son dos clanes y curiosamente son dos clanes verdes. El uno, el Partido Verde, del cual ustedes hacen una reseña hoy muy amplia y que está corriendo mucha tinta con el Partido Verde hoy en el país. Pero el otro, que es la real importancia de esta señora Sandra Ortiz, es que hay un clan verde que es el clan de los esmeralderos multimillonarios y Sandra Ortiz es la representante de ese clan criminal al interior de la presidencia de la República de Colombia. Por eso me atrevo a decir que era una matajari al interior, entre otras cosas, y valga decirlo, aquí la colega de Tunja no lo puede corroborar. ¿Cómo les parece a ustedes que Sandra Ortiz es una ultraderecha? Y uno se pregunta, ¿y cómo esta señora hace para meterse en el Palacio de Nariño? Y ya había mucho ruido, los funcionarios del Palacio de Nariño no podrán dejar mentir que ya había mucho ruido a propósito del nombre de esta señora y les voy a explicar por qué, Julián. Resulta que el señor Jesús Hernando Sánchez, el nuevo zar de las esmeraldas, aquel señor que el 9 de octubre de 2012 fue avaleado en el centro andino y sobrevive, pierde un ojo entre otras lesiones, es el nuevo zar de las esmeraldas en Colombia y ese señor tiene un compadre a su derecha que las fuentes nos dicen que es el brazo armado de este clan llamado Juan Sebastián Aguilar. De pronto ese nombre puede pasar de agache para los colombianos, pero es el famoso alias Pedro Pechuga. Este señor Pedro Pechuga tuvo una relación, llámese amantes, que puede continuar entre otras cosas, con la señora Sandra Ortiz. Esa relación se la consiente Sandra Ortiz al propio presidente Gustavo Petro. Le cuenta y le dice, mire, yo tuve este amor. Detrás de estos señores funciona como si estuviera en el camerino, valga la comparación, Julián, usted que habló de fútbol, de un señor llamado Julio Lozano Pirateque, antiguo dueño, si no todavía socio, de Independiente Santa Fe. Mejor equipo del país. El señor Julio Pirateque es un narcotraficante que pagó una millonaria suma de dólares en Estados Unidos y negoció con la justicia de los Estados Unidos. Este señor, hoy ciudadano emiratí, vive en Dubái, pero regresó al país acompañado de una cosa que llaman el clan del Golfo, para venir a la zona de Esmeraldas y armar un combo grande, entre otras cosas, venir a cobrarle un dinero muy grande en dólares que le debe el señor Jesús Hernando Sánchez. Y la vocera de todo este combo, donde también hay un militar, que vamos a nombrar ahora, era la señora Sandra Ortiz. O sea que la señora Sandra Ortiz, realmente en la presidencia de la República, seguramente a espaldas del propio jefe del Estado, estaba allí metida con los dos clanes verdes, el partido verde, pero el más peligroso, amigos, damas y caballeros, es este grupo criminal que está detrás de los esmeralderos, hoy nuevos sares de las esmeraldas en Colombia, que entre otras cosas, manejan buena parte, oígame bien, de la criminalidad en la ciudad de Bogotá. Por ahí las fuentes comentan, pueden estar por el lado del tren de Aragua, por ahí tocando tangencialmente el sanandecito de la 38, en disputa con otro clan que está respaldado hoy por el clan del Golfo. De modo pues, que esta señora Sandra Ortiz no es ninguna perita en dulce. Lo extraño, Julián, es que, ¿por qué se movía con esa soltura al interior de la presidencia de la República? Mire usted que con el escándalo, donde ella, mejor dicho, ella pensó caer por cualquier lado, menos por ese escándalo, pero resulta que la pita se rompió por la parte más delgada. La gente en Boyacá, la colega no nos dejará mentir, sabe perfectamente de estas cosas que estamos hablando. Ahora bien, termino esta intervención con esto y hago una pregunta muy amplia, Julián. ¿Será que nosotros en Colombia vamos a estar condenados toda la vida, entre otras cosas porque ese combo controla policía y controla ejército a través de la plata, de las enmeraldas, a estar viendo pasar grupos mafiosos, criminales, que se mezclan y entran al Congreso y salen del Congreso en la política colombiana? A mí me parece que esto es lo más grave que encarna esa señora Sandra Ortiz de Julián. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro David Plata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz.